Hoy que empiezo a extrañar ¿Dónde estarás? Hoy que busqué en tu lugar Amiga, no supe entender Perdóname, volveremos a intentar Hoy que el tiempo nos cambió ¿Dónde andarás? Te necesito encontrar Después de desaparecer Tal vez, lejos de mí Sigo guardando el dolor Ah, 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 ah ¡Gracias! Ámame, miénteme, tócame, piensa en mí Extrañame, abrázame Después de un día sin ti, puedo morir Dime, perdí la razón Ámame, miénteme, tócame, piensa en mí Extrañame, abrázame Ámame, miénteme, tócame, piensa en mí Extrañame, abrázame Ámame Ámame, miénteme, tócame, piensa en mí Gracias.